Buenas tardes. Bueno, en primer lugar quería agradecerle su presencia. También se lo quiero agradecer al profesor Valeriano Bozal. Les voy presentando a Valeriano Bozal, que hará la conferencia sobre Hogarth, historia cómica e historias morales. El profesor Bozal es doctor en Estética, catedrático de Historia del Arte y profesor titular de Estética en la Universidad Autónoma de Madrid y en la Universidad Complutense, de cuyo departamento de Historia del Arte Contemporáneo también ha sido director y donde ha ejercido la docencia hasta este año. Quizá muchos de ustedes hayan sido alumnos suyo. Ha impartido cursos y seminarios en diferentes universidades e instituciones culturales y ha sido miembro del Consejo Rector del IBAM en Valencia y presidente del Real Patronato del Museo de Centro de Arte Reina Sofía. También ha colaborado como comisario en diversas exposiciones temporales de arte contemporáneo, nacionales e internacionales, y ha dirigido la colección de libros de ensayos La Balsa de la Medusa, del editorial Visor. Además, también ha publicado numerosos libros de arte contemporáneos y participado en otras muchas obras colectivas, catálogos y estudios específicos. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por haber venido. Es un día un poco complicado para dar una conferencia sobre Hogarth, pero yo no sabía bien si finalmente se iba a dar, no se iba a dar o cuál era la situación. En primer lugar, quiero agradecer a la Asociación de Amigos, a Nuria y a Inés, la invitación y la organización de esta conferencia. Son muy amables y me han invitado ya varias veces. Especialmente porque en este caso concreto, se lo estaba diciendo yo ahora, que yo sepa, no hay nada de Hogarth en el Museo del Prado. Es decir, es una conferencia sobre un pintor que no responde mucho al título general, porque dice el Museo del Prado, los pintores de lo real, de Caravaggio a Goya, pero Hogarth no está en las colecciones, lamentablemente. Si queremos ver a Hogarth debemos de ir a Inglaterra. Cuando yo recibí el folleto, digámoslo así, miré cuáles eran los temas, los diversos contenidos de las diversas conferencias, los motivos de las diversas conferencias y percibí, es algo muy obvio, que la mayor parte de las conferencias giran en torno a pintores de lo real del ámbito italiano, dándole a la noción de italiano un sentido muy amplio, incluyendo dentro del mundo italiano también algunos pintores como Rivera, que no son italianos, pero que pertenecen a ese mundo. Si no recuerdo mal, los únicos pintores que no pertenecen a ese mundo eran el que hoy me ocupa a mí, Hogarth y Rembrandt, que aparecían como dos pintores un poco esquinaos, por utilizar un término popular, dentro de esa programación. Eso me obligó a pensar sobre qué quería decir el término pintores de lo real. El término, si yo no estoy equivocado, se debe fundamentalmente a uno de los grandes historiadores italianos, a Roberto Longhi, que en 1953 prologó una exposición en Milán titulada «Los pintores de la realidad en Lombardía», Dalmoroni al Cheruti. Tampoco esos pintores tienen una representación en el Museo del Prado, o tienen una representación muy reducida. Ese texto, Dalmoroni al Cheruti, que yo conocí hace ya tantos años que no vale la pena decir su número, se convirtió en un texto clásico y en un texto programático. Y planteó, de nuevo, qué quería decir eso de «Pintores de lo real, pintores de la realidad», decía Longhi. Porque la verdad es que encontramos muchos pintores de la realidad diferentes. No me refiero a un pintor respecto de otros, sino ámbitos distintos. Pintores de la realidad son los pintores de los que hablaba Longhi, Moroni, Ceruti, por ejemplo, Moroni. Pintores de la realidad son, evidentemente, los caravallistas. Pintores de la realidad son los pintores españoles, eso que la historiografía española se conoce con el nombre de tenebrismo, aunque es un término sobre el cual habría muchas cosas que decir. Yo no sé si en alguna de las conferencias que aquí se han dado se habrá hablado de esa cuestión. Pero pintores de la realidad son también los pintores holandeses. Un pintor de la realidad es Emanuel Levite, un pintor de la realidad es Peter de Hoek, un pintor de la realidad porque no es Fermer de Delft. También lo es Rembrandt, pero lo es de manera distinta a como lo es Fermero, como lo es Peter de Hoek. Y también es de manera distinta Hals. Y pintores de la realidad eran aquellos pintores, y de eso sí tiene algunos el Museo del Prado, y la verdad es que no me hubiera gustado que hubieran estado en el proyecto, aquellos pintores que por la deformidad de su líder, llamémosle así, aunque ese término es muy actual, Peter Van Laer, se les denominó los bamboquianti, los deformes. Peter Van Laer, el bamboquio. Y de Peter Van Laer hay cosas interesantes en el Prado. Eran pintores de origen holandés, pero también algunos italianos que pintaron sobre todo en Roma y que fueron en su momento pintores poco estimados. Pintores que hacían cuadros pequeños, dos pintores que, como los holandeses, tenían una clientela que no era la iglesia, que no eran las grandes familias aristocráticas, sino burguesía más o menos elevada. Peter Van Laer, Jean Miel, Michelangelo Tzerkotzi son algunos de esos pintores. Me pregunto hasta qué punto un concepto como este, Pintores de la Realidad, que hace referencia a obras tan distintas, es un concepto útil. Yo no sé si es un concepto útil o, por el contrario, es un concepto que tiende a unificar lo que no está unificado, que tiende a homogeneizar lo que no está homogeneizado. No es mi tarea hablar aquí de esa cuestión, solamente plantear el asunto por una razón que enseguida se va a ver y que tiene relación con lo que sí es mi tarea, que es hablar de Hogarth. En general, en términos generales, pero con unas cautelas y salvedades muy considerables, estos pintores de la realidad, es cierto que son realistas, naturalistas, como se quiera utilizar, veristas, quizás sea un término más neutro, pero lo son para trascender la realidad, lo son para producir efectos, emociones, experiencias, en un espectador que en principio es un fiel, que contempla la caída de Pablo o el martirio de este o aquel santo, para que su piedad se vea elevada. Y estoy pensando naturalmente en los pintores italianos, en los caravallistas y en los llamados tenebristas españoles. Pero hay, y aquí es donde yo entro ya en el tema que me hace pensar y el cual yo tengo que desarrollar, hay pintores de lo real, es el caso de Hogarth, y yo creo que esa es su radical modernidad, que pintan la realidad no para trascenderla, sino porque la realidad en sí y por sí misma es interesante, es digna de algún tipo de complacencia, de algún tipo de gozo, de algún tipo de curiosidad. Eso no quiere decir en absoluto que no haya una trascendencia moral, que sí la hay, pero esa trascendencia moral se da a posteriori, no es el factor decisivo en la construcción de las pinturas, en la construcción de la realidad pintada o de la realidad grabada. Cuando, y aquí me permitirán una pequeña incidencia personal, cuando yo contemplo las pinturas, pongamos por caso de Caravallo, que me parece, es para mí uno de los pintores que más me emocionan y que más me afectan, digámoslo así, Caravallo me resulta distante, me afecta, me emociona, pero Caravallo es un pintor de otro tiempo. Cuando yo veo un pintor, una pintura de Hogarth, que no me emociona como la de Caravallo, que me parece un pintor de menor nivel, de mucho menor nivel que Caravallo, por el contrario me parece un pintor más próximo, incluso en ese menor nivel. Caravallo me hace pensar en las grandes construcciones arquitectónicas religiosas del siglo XVII, me hace pensar en los grandes dramas religiosos humanos del XVII, y por el contrario Hogarth me hace pensar en el cómic, me hace pensar en las historietas, me hace pensar en el cine, me hace pensar en la ilustración gráfica, algo que Caravallo nunca podría hacerme pensar. Es decir, Hogarth me hace pensar en el mundo en el que yo estoy, en el mundo en el que yo vivo normalmente, en que todos nosotros vivimos, en una sociedad industrial, en una sociedad urbana que se está industrializando, que está cambiando sus costumbres, que se está transformando. Eso es algo completamente distinto de Caravallo, eso es algo completamente distinto de Rivera, eso es algo completamente distinto de esos pintores de lo real. Lo real de Hogarth es quizá más banal, quizá de menor calidad pictórica, aunque en algunos momentos la tiene y mucha, pero los términos, los baremos, las reglas de medir de un pintor como Hogarth quizá no sean las mismas que las reglas de medir de un pintor como Caravallo o de un pintor como Poussin, que me parece que también aparece en el programa, cosa un poco sorprendente como pintor de lo real. Es decir, con Hogarth hablamos un poco de nuestras cosas, hablamos de nuestro mundo, hablamos del lugar en el que estamos, de la historia en la que nos desenvolvemos. Y Hogarth, en este sentido, enlaza, en mi opinión, no es una opinión polémica en este caso, es algo absolutamente obvio y tópico, enlaza directamente con la tradición holandesa, más que con la tradición continental, italiana. Enlaza con los pintores que cuentan historias en Holanda, los pintores que pintan la vida cotidiana. No es como esos pintores, evidentemente, pero sí hay una proximidad, sí hay una afinidad. En esto, yo creo que Hogarth se separa del resto de los artistas que en el programa están, y por eso decía yo al principio que era un pintor en cierto modo marginado. Hogarth abre una beta, una línea o una mina dentro de la historiografía que es distinta, que lleva un camino, lleva una dirección diferente de la que otros artistas tienen. Ahora bien, puede parecernos, en principio, que Hogarth, de una forma ingenua, de una forma sencilla, de una forma banal, incluso, se aproxima al acontecer cotidiano. Alguien podría decir, bueno, Hogarth es un artista, veremos algunas imágenes, que representa la anécdota de lo que ve. El término anécdota me parece importante. Cuando utilizo el término anécdota, quiere decir que no hay ninguna pretensión, ningún énfasis en el acontecimiento. Un acontecimiento anecdótico es un acontecimiento que termina en sí mismo, o que termina en alguna consideración moral que, como es sabida, no aporta nada nuevo. Ahora bien, esa ingenuidad no es tal. El artista necesitaba un instrumento que le permitiera aproximarse a esa realidad. El artista no es un fotógrafo. Y el teatro le proporcionó ese instrumento. Hogarth fue muy consciente del asunto hasta tal punto que, muchos años después, ya en 1758, hizo su autorretrato, que es el que tenemos engrabado, que es el que tenemos en la pantalla, un autorretrato en el que introdujo cambios a lo largo de seis años, hasta 1764, lo cual revela que era una obra a la que él prestaba gran interés, gran atención. Y en ese autorretrato, como pueden ustedes ver, se pintó, o se representó, mejor dicho, representando o pintando a Thalía, la musa de la comedia. La estampa era muy estimada por Hogarth, hasta tal punto que sirvió de frontispicio a sus obras encuadernadas cuando éstas se publicaron después. Pero el origen no es ese. El artista Hogarth había sido nombrado en el 57, en 1757, pintor superintendente de las obras de su majestad. Y la estampa se celebró, se realizó, perdón, para celebrar este nombramiento. Pero, en lugar de proceder como era habitual, Hogarth evitó el autorretrato tradicional. No deseaba, a diferencia de lo que sucede con otros artistas, ennoblecer al artista. Deseaba pintarlo. Pintarse a él mismo, a sí mismo, pintando. Además, en los sucesivos estados por los que atravesó el grabado, introdujo cambios. Y en el último, que es el que tenemos en la pantalla, Thalía sujeta con la mano la máscara de un sátiro. Hogarth falleció en 1764. Cabe suponer que esa máscara era el espejo en el que se contemplaba. Es también el motivo que mejor aclara su trabajo. Pintura, teatro y sátira. De nuevo se adelanta. No es aventurado hablar de comedia humana. Hogarth había realizado su primera pintura sobre un motivo teatral en 1728. Era una pintura sobre una obra de John Gray, la ópera del mendigo. En esto, Hogarth era sólo relativamente original, pues en estas fechas la pintura francesa representaba en muchas ocasiones escenas de la comedia del arte y la llamada pintura de fiestas galantes, la de Bateau y la de Lancret. Una pintura que hacía gala de una efectiva y en ocasiones afectada teatralidad. Ahora bien, más allá del interés que suscitaban los motivos teatrales, las escenas y los géneros, una cuestión que no debe ser menospreciada, pues indica un cambio sustancial en el gusto, el teatro proporcionó abundantes recursos visuales a Hogarth, proporcionó el espacio, proporcionó la escena, el espacio como escena, proporcionó la gesticulación, la expresividad, la actitud de los actores trasladada a la actitud de los personajes en el lienzo. Después me referiré a este aspecto. Ahora deseo detenerme en otro que también es propio del teatro, el público. En los siglos anteriores, me parece difícil hablar de público a propósito de la pintura. Para la pintura religiosa están los fieles, para la profana un grupo selecto, reducido, minoritario de aficionados, pero público en el sentido moderno de la palabra no lo había. Quizá en el mundo holandés, y en esto también es próximo Hogarth, había ese público, pero incluso en este caso de forma restringida. El artista fue muy consciente de la existencia de ese público y de la necesidad de dinamizarlo, de alimentarlo, de aumentarlo. Las estampas cumplen ese papel, no la pintura, las estampas, los grabados. Las estampas actúan como equivalentes de las representaciones teatrales. Permiten las estampas que muchas personas de la más variada condición, lo que les une precisamente es que les gustan esas estampas que son público, el hecho de que desean ver una representación teatral, el hecho de que se reúnen para ello, al margen de sus diferencias, el hecho de que adquieren las estampas, eso es lo que les une la existencia por tanto de un gusto común. Las estampas permiten que todos ellos, que todas esas personas tengan acceso a imágenes originalmente pictóricas, muchas veces, que narran historias. Hogarth entró a trabajar a los 17 años en 1714 en el taller del grabador de plata del Isgamble a cambio de comida y de techo, sin salario alguno. Abrió su propio taller seis años después en 1720 y desde entonces no dejó de hacer estampas, muchas veces a partir de pinturas de éxito. Nunca dejó de producir y la palabra producir creo que es aquí una palabra adecuada. Nunca dejó de producir estampas, una actividad que altera la relación tradicional entre el artista y su público. Aún más, estamos entrando ya de lleno en la modernidad de Hogarth. En 1735, 15 años después de haber empezado a trabajar en su propio taller, el 5 de febrero presentó una petición en la Cámara de los Comunes en la que por primera vez en la historia de las artes visuales se reclamaban los que hoy denominaríamos derechos de propiedad intelectual sobre las estampas realizadas por los artistas. En esto, también seguía el artista la pauta marcada por los autores teatrales que disponían de la ley de propiedad literaria desde 1709. La propuesta o la petición de Hogarth se debatió en la Cámara de las Comunes y fue aprobada por la de los Lores el 25 de junio de ese mismo año 1735. Se le denominó Ley de Hogarth. La ley protegía a los autores frente a copias no autorizadas durante un periodo de 14 años desde la fecha grabada en la estampa, multándose a los infractores con cinco chelines por cada copia fraudulenta. En 1767, tras la muerte del artista, esa protección se amplió en las estampas originales a 28 años. La ley fomentó la realización de estampas y de series de estampas financiadas mediante un sistema de suscripción en muchas ocasiones. En este punto es posible poner de relieve el carácter ilustrado del artista. No dudó en hacer series a más bajo precio del habitual por razones didácticas y moralizantes. Así sucedió, por ejemplo, con una serie que tituló Laboriosidad y pereza que realizó en 1747 y que consta de 12 estampas. En esa Laboriosidad y pereza, un título que puede recordar a nuestra infancia, narra la vida del aprendiz laborioso y la vida del aprendiz perezoso. Un tópico que se repetirá en la estampa popular y en los libros para niños, en los libros de pedagogía. Vida del hombre bueno y vida del hombre malo, vida del hombre laborioso, vida del hombre perezoso. Se cuenta, pero no estoy seguro de que fuera cierto, que los patronos de los talleres compraron esta serie y colocaron sus estampas en las paredes de los lugares de trabajo para que sirviera de ejemplo. la estampa tiene un público, tiene una función que la diferencia de todo lo que hasta ahora se había venido haciendo. No me imagino a ningún pintor italiano haciendo estampas para poner en los talleres de hilado, entre otras cosas porque no había talleres de hilado, no había, estamos en los comienzos del proceso de industrialización en Inglaterra. La ley de Hogar tiene una importancia que, en mi opinión, trasciende la de una intervención jurídica, con ser esto muchísimo. La ley establece una relación del artista con la obra que nada tiene que ver ya con la tradición en la que el encargo del comitente o del mecena será el procedimiento habitual. Por primera vez, se protege legalmente el derecho de un autor sobre su obra, es decir, se reconoce la existencia de un artista que es autor y propietario de lo que produce. Se reconoce la existencia de un mercado más allá del encargo y del mecenazgo incorporando al público, al comprador a ese mercado al que pueden acceder todos y cualesquiera siempre que dispongan del dinero necesario para adquirir la mercancía, es decir, la estampa. Las estampas pasan a ser mercancías. Entramos en la época moderna de la difusión artística. Hay público, hay mercado, existe propiedad sobre la mercancía y esta puede adquirirse libremente. Aunque todavía es prematuro hablar de esto, cabe decir que se han puesto las bases para el ejercicio del gusto. El artista se dispone, atiende a la demanda o lo que él cree que es la demanda y suscita el interés de los compradores del público atendiendo a su gusto y desarrollándolo. Hogarth no se hacía naturalmente excesivas ilusiones sobre el gusto y el buen gusto. Dos estampas muy diferentes abordan el tema, una de forma indirecta, otra directamente. La primera fue recibo de suscripción de una serie La Carrera del Libertino, una serie que se editó en 1735 y que costaba de ocho estampas. Era normal que cuando uno se suscribía como recibo se le diera un grabado, con lo cual se atraía más. Era un sistema de marketing de merchandise o algo así, yo no sé bien cómo llamarlo en la actualidad. Lo mismo que ahora cuando compras una colección de discos te regalan un tocadiscos o una cosa por el estilo, pues esto era una cosa parecida, te regalaban un grabado como recibo y el grabado que regaló como recibo al que se suscribió a la carrera del Libertino, que es una serie de ocho que iban saliendo, con lo cual adelantaban el dinero al suscribirse como un procedimiento habitual era este que tenemos en la pantalla. Se titula El público se divierte. Es fácil ver cuál puede ser el título y se trata de un agua fuerte de 189 x 171 milímetros, es decir, una cosa muy pequeña, 18,9 centímetros de alto y por 17,1 de ancho. Una cosa muy reducida como es propia de un recibo. El recibo yo creo yo creo que es una pieza extraordinaria y representa las diferentes reacciones del público en el teatro. Es el público del teatro, pero puede ser el público de los grabados, porque ese público compraría también las estampas. Unos caballeros en la parte superior tratan de seducir a dos vendedoras de naranjas. En el teatro en aquella época no había el silencio que se reclama hoy día y los actores no podían interpretar imbuidos de su genialidad, sino que tenían que luchar con la escandalera que allí se producía, de lo cual la estampa de Jogart es bastante expresiva. Una tercera, si ustedes se fijan, arriba hay dos caballeros que están con cara de seductores, caricaturescamente seductora, y una tercera naranjera que lleva los frutos en su cesta, tira de la manga de uno de los caballeros para que la atienda, no se sabe si para que le compre alguna naranja o para que quede con él. Un único sentado ríe hasta llorar. No sabemos lo que sucede en el escenario y algún otro más serio fuma en la parte baja y alguno muestra su disgusto en la parte alta. Se ha dicho, dicen algunos historiadores, que ese que muestra su disgusto es el crítico. No se sabe si por la actitud de los caballeros de las naranjeras o por lo que está sucediendo en el escenario. Se ha señalado con acierto que la estampa responde a ese interés por la variedad de fisonomías en la que Hogar es maestro. Pero ahora, por el momento, luego, si lo haré, no deseo entrar en esta cuestión. Solo deseo señalar que la actitud del público en su diversidad es la de entretenimiento y diversión y eso es lo que cabía esperar también de las estampas. Este público tiene bien poco que ver con los aficionados elegantes y exquisitos, de buen gusto, delicados, que Zofany representó en su conocida pintura Charles Stomley y sus amigos en la galería de Parque Street. Los aficionados y coleccionistas que aparecen en la pintura de Zofany, que es repetida muchas veces, que son considerados habitualmente como modelos de un intelectual ilustrado amante de las artes que están contemplando estatuas clásicas, habían sido precisamente estos aficionados, habían sido precisamente caricaturizados por Hogarth en un agua fuerte y buril que representa un mono que elegantemente vestido riega unas plantas exóticas ya muertas. Ahora bien, la misma, para que no quepa duda de que están muertas, lo ha colocado, lo ha señalado porque por escrito el público debe tener toda la información posible, no tiene por qué imaginarse nada. La misma existencia, sin embargo, de la pintura de Zofany que se realizó en una fecha indeterminada de los años 70 del siglo y su éxito, así como el éxito del mismo artista en otras pinturas posteriores, pone de relieve que en aquel momento existía una cierta batalla por un gusto nacional y que existía un neoclasicismo popular como se pone de relieve también en la aplicación del estilo neoclásico a las porcelanas a partir del trabajo de Flaggsmann. La segunda estampa que habla del público y del gusto aborda directamente esta cuestión, no de un modo indirecto como la del teatro, aunque lo hace con una perspectiva diferente y con un sentido satírico que se distancia del mono ilustrado que acabamos de ver. Es ligeramente anterior, de 1731 y se titula precisamente El hombre de gusto. La indicación gusto aparece en la parte superior. Los personajes representados, y esto es una característica también de la pintura de Hogarth, son personas reconocibles y por si esto no fuera poco, unas letras indican quién es cada uno. Nos encontramos ante la puerta neopaladiana de la mansión de Lord Barlington en Picadayle, en honor del cual Pope escribió su epístola sobre el gusto en 1731. Pope es el que está subido al andamio, blanquea la pared y salpica a todos los que pasan por debajo. Lord Barlington es el albañil que a la izquierda con la letra F sube por la escalera y mantiene como ustedes pueden ver el equilibrio con alguna dificultad y en lo alto del frontón presidiendo la puerta letra E el artista William Kent. Hogarth satirizaba así el gusto postclasicista tardobarroco e italianizante decantándose por un gusto que algunos han denominado nacional que en todo caso no voy a discutir ahora esa cuestión se alejaba de los cánones establecidos. El público es ahora la población salpicada por la pintura de Pope gente de la calle la sátira es su escena. El teatro proporcionó otros rasgos a las escenas visuales a las artes visuales las historias. Una obra de teatro narra una acción es decir cuenta una historia y al hacerlo suscita el interés del público de ese interés depende el éxito de la obra si no tiene interés se terminan las representaciones y el teatro se cierra. La obra dramática nunca es estática es dinámica no presenta la obra dramática representa. Cada momento de la acción debe provocar la curiosidad del espectador hasta tal punto que éste se disponga a continuar atendiendo lo que sucede en escena. En este punto la pieza dramática no es diferente de la novela ha de mantener nuestra atención para que aburridos no la abandonemos. Ahora bien tal como iba a exponerle sin años después las artes visuales como es sabido son más propicias a la representación de cuerpos que a la representación de acciones. Son atendiéndonos a las denominaciones establecidas artes del espacio no artes del tiempo. La cuestión no es nueva aunque ahora se aborda de forma diferente a la habitual. La pintura clásica y la pintura barroca habían representado historias pero este término hacía referencia a historias religiosas o mitológicas es decir historias conocidas por aquellos que contemplaban las pinturas que sabían de sus orígenes y de su continuidad los orígenes de la escena específicamente determinada y el acontecer posterior. El artista de estas historias de la pintura clásica y barroca debía sugerir pues antecedentes y consecuencias pero tales antecedentes y tales consecuencias no estaban necesariamente recogidos en la escena pintada al modo en que sí lo estaban en la pintura medieval por ejemplo que se permitía introducir varias escenas sucesivas en una imagen los diversos momentos del martirio de un santo por ejemplo desde su prendimiento hasta su muerte la santificación de su alma en los cielos etc. antecedentes y consecuencias estaban en la pintura clásica y barroca esa que ataca Hogarth en esta imagen estaban sugeridos e implicados en la obra de Hogarth lo interesante es el momento pero ante todo la sucesión de momentos cada uno de ellos en efecto pero cada uno en relación al siguiente pues la historia se narra en una sucesión en una serie cada una de las pinturas cada una de las estampas se comporta como una escena en el seno de una obra teatral una joven campesina llega a Londres para trabajar de criada o para trabajar de costurera cae en manos de malas compañías se convierte en la amante de un hombre rico judío vive de la prostitución es detenida ingresa en prisión muere en la piseria y ni siquiera en el velatorio logra el mínimo respeto esta es la serie que se encuentra entre las más célebres de Hogarth la carrera de la prostituta aquí tenemos la primera estampa cuando la prostituta llega a la ciudad llega a Londres Hogarth pintó previamente seis cuadros lamentablemente los cuadros que pintó Hogarth se perdieron en el incendio de William Bergford el propietario que los había colocado en su casa de campo y solamente se realizan perdón se conservan las estampas que realizó a partir de las pinturas estas estampas tuvieron tanto éxito que después se pintaron cuadros copias a partir de las estampas es decir se invirtió el funcionamiento cada escena representa un momento significativo en el discurso narrativo veamos primero las escenas y luego volvemos sobre ellas primero la llegada después la protección llega a Londres cae en manos se convierte en amante de un hombre rico que además es judío vive de la prostitución y es detenida ven ustedes como entran los guardias por la parte de la derecha luego volvemos sobre ellas pero quizá como es una serie conviene verla leerla como un cuento ingresa en prisión y aquí la tenemos dentro de la prisión con otras compañeras mueren la miseria y ni siquiera en el velatorio ahí tienen ustedes el féretro en el centro logra un mínimo de dignidad decía que cada escena representa un momento significativo en el discurso narrativo en cada escena encontramos abundantes detalles que nos permiten comprender adecuadamente lo que vemos de forma inmediata me voy a limitar a la primera estampa una joven llega a Londres con ánimo de trabajar en la capital su fisonomía denota inocencia e ingenuidad su indumentaria habla de su procedencia campesina las tijeras y la bolsa de hilos que lleva en la cintura pueden ustedes verlo indican su natural hacendoso conocemos un hombre se llama M. Hacabow Moll o Meri las iniciales figuran en el baúl a la derecha un hombre quizá paródico pues se compone de Hac coche de alquiler y Abud pasear por las calles un hombre que alude pues a la futura actividad de la muchacha pasear por las calles y alquilarse nosotros diríamos hacer la calle sabemos también el lugar al que ha llegado es un patio el patio de Belén en Wood Street donde para la diligencia de Kurt el nombre figura en el carromato de la izquierda y no es difícil saber quién la reciba Madre Nedam una conocida alcahueta que regentaba un burdel en Park Place cerca de St. James Street y que había muerto en 1731 observan la escena un conocido taur y violador el coronel Francis Charteris o Charteres y un proseneta llamado John Garley también Tratsy Jack Jack el Leal o Anthony Hanley un clérigo lee una carta de recomendación desatendiendo ajeno a lo que sucede en torno suyo pues su caballería coma el heno y derriba una torre de cazuelas la celestina luce en el rostro lunares no sé si ustedes han fijado que son muy notables que ocultan las marcas de la sífilis un ganso o una oca símbolo de la simplicidad una pared desconchada símbolo de la pérdida de la virginidad etc. La minuciosa descripción de la escena llama la atención sobre aspectos que para nuestro gusto actual pueden resultar sorprendentes en primer lugar la acumulación de detalles concretos que responden a personajes con nombres y apellidos a lugares de fácil identificación a actividades y peligros morales bien determinados Hogarth se apoya siempre en lo concreto prescinde de la generalidad todos estos datos tan preciosos se conocen gracias al propio artista supongamos por un momento solo es una suposición el conocimiento de detalles y personajes forma parte de la estampa y forma parte de su éxito supongamos decía que ignoramos los nombres de todos estos personajes entonces nos encontraremos con un conjunto de interrogantes pero también con indicios bastante precisos la inocente fisonomía de la joven y su aire campesino las tijeras la bolsa de hilo los lunares de la alcahueta las figuras canallas de los rufianes de la puerta la inatención del clérigo es decir notas que nos indican la naturaleza de la narración y que por su concreta singularidad nos impiden plantear la cuestión en términos tan generales o abstractos como la lucha entre la virtud y el vicio si desconocemos los nombres de todos estos procederemos a buscarlos tal como años después sucedió con las estampas de los caprichos goyescos el anuncio de venta recuerden ustedes de las estampas de Goya hablaba del carácter general del ridículo y de los vicios pero los manuscritos de inmediato pusieron nombres a estas figuras que acertaran o no poco importa ahora en cualquier caso el proceder de Hogarth es en esto por completo diferente al de Goya el artista inglés si deseaba que se conocieran las referencias concretas bien es verdad que en otras estampas posteriores prefirió hablar de caracteres generales pero la identificación de los personajes no llegó a olvidarse nunca tal como se verá en sus obras políticas aún más conozcamos o no toda la información que Hogarth nos proporciona y el hecho de que la proporcione no es como ya he dicho irrelevante la estampa se abre a la sucesión temporal pide una continuación ¿qué va a ser de esa joven? ¿cómo sigue la historia? ¿cuál es el proceder de la alcahueta? ¿hará algo el clérigo o los clérigos? ¿qué harán los rufianes? la respuesta a todas estas preguntas equivalentes a lo que se hace el lector de un folletín la encontramos en las estampas siguientes en ellas aparecen es cierto otros temas también algunos colaterales no por eso menos relevantes como el antisemitismo explícito de la segunda estampa de la serie el protector hebreo o la influencia negativa del alcohol en la tercera el arresto ahora bien esos temas colaterales no impiden todo lo contrario forman parte del entramado del argumento y no impiden decía un desarrollo de la historia en cuya linealidad se tejen historias a su vez que atraviesan la principal un rasgo entre paréntesis que diferencia a Hogarth de los artistas más populares proclives siempre a la simplificación el significado se cierra definitivamente en la última estampa de la serie en la que se narra el funeral de Mary de nuevo un clérigo a la izquierda más interesado en tocar a la mujer que haya a su lado que nos mira de refilón como diciendo que estará haciendo este un caballero que galantea a la derecha una joven que seguirá los mismos pasos de Mary la historia se repetirá si no se hace algo al respecto tal es la conclusión moral del artista a diferencia de la historia grande de los caravallistas o de los tenebristas la pequeña historia no se conoce previamente podemos saber pongamos por caso que el vicio conduce al desastre la enfermedad la cárcel y finalmente la muerte temprana tal como le sucede a Mary y que esos son motivos suficientes para no caer en él pero esa generalidad no proporciona interés a la pequeña historia son los detalles los sucesos las pequeñas cosas que marcan el desarrollo y el desenlace todo eso es lo que hace interesante la historia de Mary moralmente interesante también son esos detalles los que provocan curiosidad Hogarth no ha construido grandes figuras morales todos los protagonistas son personajes cotidianos comunes y vulgares y por lo general bastante canallas ha construido representado y narrado historias morales en las que las anécdotas producen emoción y sentimientos afectos risa también y lágrimas después hablaremos algo de esto la historia pequeña frente a la historia grande frente a la historia sagrada no nos eleva nos tiene sujetos a la anécdota a la curiosidad por lo que va a suceder que el vicio es condenable eso ya lo sabemos pero no por eso vamos a mirar las estampas de Hogarth pero que ese vicio adquiere una fisonomía concreta provoca acciones determinadas y tiene consecuencias singulares esas sí que son razones para mirar la historia pequeña la historia de Mary o la del libertino o la del aprendiz perezoso o del laborioso no nos lleva más allá del tiempo aunque proponga una moraleja que sí lo hace nos sujeta al tiempo ese es el papel que desempeña la curiosidad la causa por la que esta virtud siempre fue mal vista por los teólogos las grandes ideas principios sucesos y acontecimientos los que con sólo su presencia definen una situación o una acción animan la gran historia si es que puede hablarse así pues la gran historia siempre es admirada exige más reverencia que interés y pueden convertirse en horizonte o marco para la pequeña pero esta se nutre de las pequeñas cosas que precisamente por ser pequeñas deben ser muchas las pinturas y los grabados de Hogarth están poblados de anécdotas que suscitan la curiosidad no la admiración en general cabe decir que las historias narradas por el artista siempre son más interesantes que admirables lo que además también se pone de manifiesto por la escasa presencia de protagonistas que se resisten al vicio la corrupción o la inmoralidad los mártires que encontramos en pinturas y estampas los son aquí del vicio razón por la que no originan admiración alguna entre paréntesis cabe decir que también en nuestra vida cotidiana las cosas son más interesantes que admirables y que predomina los mártires del vicio que los mártires de la virtud hay muchas personas hay muchos personajes contemplamos multitud de detalles algunos pasan desapercibidos a primera vista y no nos es extraña la sensación de que hemos de atender a un detalle tras otro si queremos captar la totalidad del significado de la imagen el significado no está determinado por figuras celsa alguna o por un acontecimiento sobresaliente el significado está determinado por el cúmulo de anécdotas una estampa como el banquete electoral de la serie de las elecciones puede ser buen ejemplo de lo que digo también aquí hay cuatro pinturas que están en el origen de las estampas realizadas en 1754 que se encuentran en un museo de Londres el grabado es de 1755 la visión de conjunto pone de relieve la diversidad el abigarramiento y la agitación esas notas no desaparecen en el detalle se fijan ustedes en la parte del centro a la izquierda de la mesa y vemos esa parte ampliada ese detalle todo lo contrario el detalle nos inustra sobre la minuciosa agudeza del artista la estampa representa a dos candidatos del partido nuevo interés un partido liberal candidatos que confraternizan con sus simpatizantes en un banquete a diferencia de lo que cabría esperar y sería esperable en una composición de corte clasicista los candidatos no están situados en el centro de la imagen se encuentran en el extremo izquierdo los pueden ustedes ver bien en el detalle un candidato escucha las confesiones de una mujer gruesa en el extremo izquierdo completamente quizás sus peticiones pero no cabe duda de que esa mujer está embelesada por su proximidad al candidato algo que sabemos hoy día que sucede con los candidatos políticos un personaje como ven ustedes urbano y un tanto atildado y encima hay un hombre que fuma y vuelca su pipa sobre ellos a la vez que aproxima su cabeza está bromeando la bandera está encima con la inscripción libertad y lealtad y lealtad al lado el otro candidato con la peluca descompuesta abrazado acosado más bien por dos simpatizantes que parecen borrachos detrás una mujer joven ajena a todo que acepta sin embargo un billete amoroso en la mesa un sacerdote gordinflón que es sudoroso hay un hornillo delante de él y restos de la carne que acaba de comer se desembaraza de la peluca los músicos están en segunda fila la sensación vuelvo a decirlo es que resulta imposible apreciarlo todo de un solo golpe de vista hemos de mirar un motivo tras otro y el conjunto nos desborda una actitud semejante a esta es la que tenemos ante algunos de los tímpanos de las iglesias románicas o los capiteles de los claustros ante algunas de las obras más conocidas del Bosco y de Bruegel por ejemplo una actitud semejante no es propia solo de la contemplación visual también las escenas narradas por Ravelet o por Swift nos desbordan cuando las leemos es ingente la sucesión de anécdotas personajes lugares y acontecimientos las escenas vuelvo a repetirlo se construyen por acumulación ahora bien no todos los ejemplos son iguales aunque pueda parecerlo la superficie de los tímpanos románicos allí donde se colocan los santos y los evangelistas además de Dios Majestad pero también las figuras de los que se salvan y las de los condenados habitualmente conducidos por demonios esa superficie de los tímpanos no pretende ser un espacio naturalista es un espacio plano una superficie plana como la de los códices en la que se disponen las diferentes figuras según un orden que tampoco es naturalista el orden de la acumulación en estos casos está determinado por el formato y disposición de la superficie la jerarquía que exige lugar y tamaño es decir por criterios que nada tienen que ver con una representación verista tampoco es verista el bosco pero lo es más que esos tímpanos y más lo es bruegue el que vos aunque lo sea poco en comparación con jugar me detengo en estos puntos porque deseo llamar la atención sobre un hecho que me parece relevante el espacio no verista de los tímpanos románicos o de los códices del maravilloso beato de Líbana por ejemplo es precisamente eso maravilloso no pretende ofrecernos una imagen de lo que vemos de lo que se ofrece a nuestros ojos sino de lo que se ofrece a nuestro espíritu religioso más puesto que se trata de imágenes parece ineludible que lo que veamos con los ojos del espíritu posea alguna verosimilitud el pecado se expone en un espacio en el que puede moverse un carro de heno al que pueden subir cristianos de diferente condición el apocalipsis acontece en un lugar que podemos reconocer así sucede en la pintura de Bruegel no en un ámbito fantástico maravilloso como es propio del beato de Líbana en consonancia las historias que cuenta el bosco terminan en el infierno lugar lugar que se proyecta sobre todo el relato el final de la joven prostituta su funeral es una escena urbana nada hay de fantástico o maravilloso nada hay de fantástico o maravilloso en este lugar donde se celebra el banquete electoral el espacio en el que encontramos las anécdotas hogartianas es a pesar de su origen teatral un espacio verista un lugar que podemos reconocer como nuestro como el lugar en el que nos movemos a diferencia de lo que sucedía en las pinturas de Boas y de Bruegel en especial del primer Bruegel anterior a 1565 no hay ambigüedad alguna en el tratamiento del espacio no hay otro espacio tampoco otro dominio para lo que sucede no hay el dominio del castigo el espacio del infierno el apocalipsis o simplemente el espacio del pecado son lugares urbanos reconocibles con edificios a los que todos tienen acceso vida cotidiana ya sea en la ciudad en el campo en muchas ocasiones la mayor parte de las veces lo que destaca es su imposibilidad de contener el abundante número de figuras que le desencuentra las escenas están atiborradas la estampa funciona como un espejo paródico de la realidad cotidiana paródico pero espejo es decir representación de lo que acontece sin pretensión alguna de trascendencia pero sí con la distancia que es propia de la parodia y que permite incita sería mejor decir una mirada crítica respecto de lo que acontece y de los protagonistas del acontecimiento hay diversidad hay tumulto hay agitación no se limita a la sala de la hostería en la que se celebra el banquete fuera lo pueden ustedes ver a través de la ventana los partidarios del viejo interés el partido conservador hacen su campaña y exhiben sus pancartas también hacen ruido uníos y multiplicados a despecho del diablo dice una de ellas libertad derecho de propiedad y nada de impuestos estamos hablando de cosas de ahora pero son cosas de entonces judíos no dice otra uno de los seguidores del nuevo interés a la vista de las cosas lo que pasa fuera también esto es muy actual vacía un orinal en la cabeza de los que pasan por el exterior a esta estampa le siguen otras tres en las que se relata la campaña electoral la votación y el triunfo del candidato conservador el soborno con dinero y regalos las discusiones sobre la validez de los votos la condición de los votantes por ejemplo un enfermo mental lo ven ustedes aquí que viene a votar un enfermo ya amortajado no sé cómo puede votar un enfermo ya amortajado dos enfermos de sífilis un ciego la condición de estos votantes la paródica celebración del conservador son motivos que multiplican la agitación y la diversidad la historia se desarrolla en múltiples puntos de interés y comicidad nosotros nos vemos envueltos en este torbellino de actividad un rasgo que mucho tiempo después Baudelaire consideraría propio de lo cómico absoluto de lo grotesco estilísticos estos rasgos son estilísticos van sin embargo todos estos rasgos más allá de los estrictamente estilísticos no son exclusivamente pictóricos o visuales tal como antes indiqué los encontramos en las obras literarias suficientemente conocidas de la historia de la sátira cómica lo cual nos induce a pensar que tratarlos como caracteres estilísticos pictóricos reduce su dimensión hay abigarramiento y agitación en los relatos de Gabelé y de Suif también en la sátira griega y en la romana en las fábulas de Esopo y en las danzas de la muerte y en la nave de los necios de Sebastián Brand es decir en obras literarias de tiempos muy diferentes con sentidos y con textos diversos estas son las razones que me vinan a pensar que más allá de lo estrictamente estilístico nos encontramos con un modo de ver el mundo un modo que se atiene a lo diverso de la agitación y de la variedad que responde a la curiosidad y que produce en la satisfacción de esta curiosidad sin necesidad de ir más allá goce y alegría cómicos son todos estos rasgos pero todos estos rasgos no son solamente cómicos responden a una manera de ver la realidad de entender la belleza Jógar lo puso de manifiesto tanto en sus pinturas como en sus análisis teóricos en 1753 publicó su análisis de la belleza no insistiré en un texto que ha sido comentado en numerosas ocasiones pero sí deseo hacer referencia a alguna de sus ideas en primer lugar a su defensa de la variedad y de la complejidad defensa que hace el artista en atención tanto al goce de los sentidos como a la satisfacción del espíritu dice así el comienzo de su segundo capítulo y cito el papel que desempeña la misma nota como el ojo cuando se fija en un punto o contempla una pared vacía y por el contrario cuando el ojo se ve abrumado por la sucesión de la variedad encuentra alivio encuentra alivio en un cierto grado en un cierto grado de monotonía e incluso una llanura se vuelve agradable de modo que convenientemente dispuesta y en contraste con la variedad añade mayor variedad esta concepción de los sentidos se aplica como digo al espíritu que goza con la variedad y la complejidad el espíritu está constantemente buscando una ocupación en buscar consiste nuestra vida hasta el punto de que la mera búsqueda nos proporciona placer al margen de cualquier otra consideración cada vez que surge una dificultad que momentáneamente distrae o interrumpe la búsqueda se produce una especie de sorpresa que intensifica el placer y que hace que hasta el esfuerzo y la fatiga se conviertan en deporte y diversión final de la cita resulta fácil comprender que con estos supuestos la línea de la belleza tendrá poco que ver con las formas geométricas defendidas por los clásicos será una línea serpentina mas no me interesa ahora analizar en términos de estilo la propuesta teórica hogartiana sino llamar la atención sobre lo que es evidente cualquier propuesta estilística se funda en una determinada del conocimiento en una determinada concepción del conocimiento y la mirada del placer y del interés que mirada y conocimiento suscitan no solo para los sentidos también para el espíritu no es Hogart el único artista que se ocupa de todos estos motivos en un ámbito cultural bien distinto al menos en apariencia quizá no fuera tan distinto como la distancia puede sugerir Pietro Longhi retrataba la sociedad veneciana en su vida corriente pintaba lecciones de música y de baile probarse un vestido el cortejo el peinado el peluquero tomar el chocolate de la mañana todos esos son otros tantos motivos de pinturas en los que el artista italiano representa el día de una dama realizadas todas ellas en los años 50 y 60 del siglo XVIII no son los temas los únicos que permiten relacionar a ambos pintores y a ambos con otros artistas franceses Bateau especialmente también los recursos teatrales que le son propios el lugar concebido como un escenario con entradas y salidas un la caja en la que se desarrollan los acontecimientos anecdóticos la disposición de las figuras y de los objetos la introducción de motivos simbólicos que a primera vista forman parte de la vida cotidiana cuadros pequeñas estatuas etc todos estos son rasgos que convierten al espectador en un espectador teatral que contempla cómo pasa la vida ante sus ojos se interesa por ella curiosea concluye sus propias convicciones morales etc comportamientos y actitudes tienen una gran importancia muchas veces la anécdota no es más que la narración de los afectos y de las emociones muy por encima de las pretensiones ideológicas que pudiera haber en los retratos estos factores cobran mayor importancia y entre todos los retratos desearía referirme brevemente a uno bien conocido el titulado Seis estudios de cabeza o Los criados de Hogarth una pintura del 1754-55 se trata del servicio del artista Hogarth ha dispuesto las figuras en un grupo de cabezas prescindiendo de lo que era habitual en los retratos de la época el lugar y los atributos sociales cabe decir que estas personas carecían de lugar y de atributos sociales solo eran criados pero eso no impide valorar aquello en lo que el artista se ha centrado la personalidad y estado de ánimo de cada uno la levedad del gesto y de la mirada que definen a un sujeto más allá de sus atributos exteriores más allá de sus circunstancias sociales o ideológicas la composición no es extraña en el artista la encontramos en muchas de sus estampas caricaturescas en Agua Fuertes titulados la lección en Agua Fuertes titulados caracteres y caricaturas etcétera no me cabe duda alguna de que la pintura de su servicio es más propia de los caracteres que de las caricaturas pero entre la estampa y el óleo existe además otra diferencia fundamental en la estampa caracteres y caricaturas el mostrario de cabezas está abigarrado como lo estaba el público del teatro lo que no sucede en la pintura y ese abigarramiento esa acumulación son propios de la comicidad grotesca seis estudios de cabeza no permite hablar de un mostrario tampoco son mostrarios los retratos colectivos realizados por Halls o por Rembrandt a quien tanto debe en este punto el artista británico pues cada uno de los representados posee una personalidad propia individual y esa personalidad predomina en la imagen pictórica lo que no sucede en la estampa al representar la individualidad emocional y sentimental Hogarth inauguraba la retratística burguesa y abría un camino nuevo en la historia de la pintura de la cultura europea la modernidad de Hogarth no radica solo en la representación de una sociedad nueva y moderna como lo es la inglesa en comparación con las sociedades europeas continentales en la representación de tipos y lugares nuevos burgueses y ciudades lo que ya es mucho su modernidad se funda en la presentación de un punto de vista diferente al tradicionalmente establecido punto de vista ocasionalmente crítico satírico cómico pero no siempre ni necesariamente top cómico como pone de relieve la pintura de sus servidores toda la emoción que suscita es la producida por la potencia de ese nuevo punto de vista que los concibe percibe como individuos no como inferiores aunque socialmente lo sean sus criados sus servidores muchas gracias muchas gracias aplausos 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 Gracias.